Hoy, hoy, me dejaré llevar, el día brilla más porque, lo mejor comienza. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo me quedé perdido en tu voz? Dime cuándo pasó. No existe un sueño que no puedas alcanzar, las luces brillan cuando gritas tu verdad. Ya no hay más tiempo, no te olvides, es mi historia y tú decides, tu color para pintar. Ah, así yo soy, soy lo que soy, tengo acuarelas en mi corazón. Yo creo que siente muy fuerte la voz, te siento el batido de tu corazón. Y tu vida.